11 de enero del 2015, amaneció el día fresco, desde la ventana observo el pasto verde recién podado que cubre el patio, oigo el cantar de los pájaros, la brisa mueve suavemente las hojas de los árboles de un lado a otro, la fragancia de las rosas llega a mi habitación, el cielo está completamente despejado, infinito, agradable como para detener el tiempo para siempre. De pronto todo se oscurece dentro de mí, aún hay dolor en el fondo de mi corazón por causa de la soledad. De un momento a otro me invaden los recuerdos a pesar de que me esfuerzo por olvidarlos, pero los malos momentos que tuve son más fuertes que me atrapan para introducirme en la pesadilla de un círculo sin salida. Sin embargo, me reanimo al recordar que tuve la oportunidad de lograr escapar de la favela más grande de San Paulo de Brasil, con la ayuda de quien me devolvió la esperanza de vivir y por el que mi corazón volvió a latir me estaba enamorando, JHOA. Él planificó mi liberación con éxito, a causa de ello supe que lo asesinaron el mismo día que me alejé. Lloré su muerte como una niña, apenas saqué fuerzas para continuar con mi huida de regreso a Bolivia. Quedé destrozada porque hicimos muchos planes. Siempre lo llevaré presente en mi memoria y mi corazón, recordando sus palabras de aliento, su desprendimiento como un buen ser humano en el peor de los momentos, cuando me encontró sin aliento, sin ganas de vivir, por el maltrato que recibía junto a otras muchachas. JHOA comenzó a protegerme, me devolvió la esperanza de retornar con mi familia, me dio fuerza para tener el valor de escapar. Aunque estoy lejos, aún me cuesta superar el daño que me causaron en la parte física y psicológica. Mi alma quedó tatuada por esa horrible realidad que viví. Actualmente mis padres son muy consecuentes en su apoyo y no pierden la esperanza de que pueda volver a ser la hija de antes. Alegre, cariñosa, sociable, como toda joven que pasa por la etapa hermosa, complicada y difícil. En cuanto retorne a mi país, regresé con mi familia, siendo todos discretos por el temor de que alguien me vea y les comuniquen a mis secuestradores de mi retorno. Supe que había autoridades involucrados en la corrupción y por ello tuve que encerrarme en la casa por seguridad y la de mi familia. Las primeras semanas me esforcé por ser la hija de antes, tratando de compartir como siempre lo hacíamos, pero me di cuenta de que había cambiado demasiado. Mis padres observan con inmenso dolor e impotencia mi cambio, escuchaban bastante alarmados mis palabras ásperas, dejé de ser la adolescente alegre, sensible, dulce, inocente de antes. Había madurado aceleradamente en el aspecto negativo, parecía otra persona, me volví torpe. Mis padres al notar mi cambio, comenzaron a inclinar la cabeza, cerraban los ojos y muchas veces derramaban lágrimas. Mi madre, Regina, tuvo un cambio profundo en su aspecto físico, había adelgazado demasiado con los 35 años ya tenía el rostro demacrado, las arrugas y las ojeras pronunciadas, el cabello largo con algunas canas le daban un aspecto de 50 años. Mi padre Wilder que es mayor con 2 años a mi madre, también perdió muchos kilos, apareció con arrugas en su rostro y el cuello, aparentaba tener 60 años de edad por el sufrimiento y la desesperación que les cause durante los 2 años de mi ausencia. Durante ese tiempo, mi vida estuvo en manos de mis captores. A cambio de dinero me entregaron a la gente para que me usen. Me violaron, me golpearon, me insultaron, me denigraron como ser humano hasta que me hicieron sentir un objeto sin valor, mi vida dejó de tener sentido, ellos decidían qué es lo que tenía que hacer porque estaba amenazada. Si desobedecía, iban a matar a mi familia y después mis órganos estaban en la mira, supe a través de mis compañeras que les hicieron daño a sus familiares y por eso decidí, cuidar a mi familia, siendo obediente, pero no fue fácil. Después de pasar por la tempestad en el mundo oscuro de la trata y tráfico de personas, me di cuenta sobre mis errores, me arrepentí de haber sido una hija desobediente, rebelde sin causa, solo porque creía que siempre tenía la razón y que mis padres eran los malos. Cuando los extrañé de verdad, en los peores momentos de mi vida, comencé a valorarlos y mucho más cuando retorné porque comprendí el gran amor que sentían por mí, dispuestos a perdonarme y dar todo por mí, el amor de los padres es grande, es. Infinito. Asterisco 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 soy la hija mayor de mi familia, mi nombre es Anabel, tengo 17 años, después de haber pasado un periodo oscuro en mi vida, siento que tengo 10 años más, aunque mis padres y mi hermanita me brindan todo su apoyo, no me siento segura en las noches largas a veces insoportables el miedo se apodera de mi mente y mi cuerpo, las pesadillas son mi tortura, los recuerdos están presentes con las imágenes, las voces que interrumpen mi sueño, muchas veces despierto gritando, mamá, papá, tengo miedo, ayúdenme por favor. Cuando me pongo en sí, me doy cuenta de que me encuentro bañada en sudor, el cuerpo tembloroso, confundida sin saber qué hacer y solo cuando mis padres me abrazan me doy cuenta de que ya no estoy sola y tuve un mal sueño, entonces oigo la voz de mi madre que repite continuamente, cálmate hijita no te pasará nada, estamos contigo, me estrecho a mis padres con todas mis fuerzas tratando de recuperar la confianza, asimismo cierro los ojos sin dormir porque siento vergüenza, ya no los puedo mirar a los ojos, me siento culpable por lo que estamos pasando, muchas veces pienso que debía morir en Brasil para no verlos sufrir a mis padres. Desde que he regresado mi madre amanece en mi lado, como si tuviera miedo de que desaparezca, continuamente me abraza con una mano y con la otra me acaricia el cabello, mientras que mi padre con el rostro preocupado permanece sentado en el sillón al lado de mi cama, como un soldado fiel. Las continuas pesadillas no me permiten descansar, vuelven las horrorosas imágenes que se grabaron en mi mente y siempre despierto gritando, no, 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 por favor. Ayúdenme, por favor. Mi madre dormita en mi lado, en cuanto escucha mis gritos abre sus ojos muy asustada y me abrazaba para consolarme con su dulce voz. Hijita estamos a tu lado. Nada te pasará. Tranquila Anabel. Los dos años que estuve afuera en medio de presión y tortura fueron espantosos, fui violada muchas veces, golpeada constantemente. Esa mala experiencia cambió mi actitud y mi forma de pensar, me siento deshecha, como si hubiese muerto en Brasil. Para distraerme mi madre me habla de mis mejores amigas, de Susana que se había casado con Carlos un compañero de curso, de Marcela que también se casó con Sebastián un amigo del barrio, ambas eran mis amigas mayores del barrio, compartimos los mejores momentos de nuestra niñez y adolescencia. También me habló de mis dos mejores compañeras de colegio, supe que Guisela continúa sus estudios de medicina en México, Daniela de la misma manera estudia ingeniería petrolera en la Universidad UDA-BOL. Después de escucharla, sentí remordimiento, arrepentimiento por mis errores y mis caprichos que destruyeron mi futuro. Asterisco 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 Después de un mes mis padres encontraron el consultorio de la licenciada Valeria psicóloga recomendada por muchas personas por su amplia experiencia con los pacientes, Sin embargo al principio cuando me conversaron del tratamiento, puse mucha resistencia porque temía salir de la casa y más aún no quería visitar el consultorio, desconfiaba de todos pero, la paciencia y el amor de mis padres fue tan grande y fuerte que por último me hicieron comprender que debía aceptar mi recuperación con la ayuda de una psicóloga. Una mañana como cualquier día después de salir de la ducha, muy confundida y pensativa había olvidado que tenía que visitar el consultorio de la psicóloga Valeria, estaba programada para las 10 de la mañana, mientras arreglaba mi cabello mi madre tocó la puerta de mi cuarto para recordarme. Anabel. Hija apresúrate tu padre no se espera. Al escuchar el toque de la puerta mi cuerpo empezó a temblar, me hizo recuerdo de los malos momentos que había pasado, estaba traumada que me daba ganas de gritar o suicidarme, no soportaba escuchar cuando llamaban a la puerta, mientras me peinaba el cabello, mis manos temblaban y solté el cepillo, mis lágrimas rodaron por mi rostro, de pronto caí de rodillas al piso, tuve que cubrirme con ambas manos los oídos para dejar de escuchar las voces de quienes nos daban órdenes para cumplir con nuestro trabajo, de complacer a los clientes, moviendo la cabeza empecé a gritar, basta, basta, no quiero oír más esas voces. Mi madre al oír mis gritos, llamó a la puerta para preguntarme, Anabel, ¿pasa algo? ¿Estás bien? Al escuchar detenidamente la voz de mi madre, recordé que estaba en mi casa, con el rostro cubierto por mi pelo me tranquilicé y le respondí, Estoy bien, mamita. Gracias. Por un momento mi madre mantuvo silencio y luego me recordó, apresúrate hija. Tenemos reservada la hora para la consulta. Limpiándome el rostro con la toalla, en voz baja le respondí, ya voy mami. De inmediato me puse los calzados, levantando la cartera salí de mi cuarto. Al llegar al patio sentí la suave brisa y me detuve por un momento para observar detenidamente los árboles de palma que nos daban sombra en el patio, suspirando continué avanzando hasta la puerta principal, donde me esperaba mi padre. En cuanto me vio se acercó para tomarme del brazo y me ayudó a abordar el vehículo, escogí la segunda fila del asiento al lado de mi madre que me esperaba con una sonrisa amplia, amigable. Inconscientemente mi mirada fría se clavó en su rostro, ella enseguida bajo la cabeza. En el fondo me doy cuenta que he cambiado, lucho desesperadamente por volver a ser la hija de antes, deseo recuperar mi sonrisa, verlos plenamente felices a mis padres. Desde mi asiento observé por la ventana como cerraba la puerta principal mi padre, a bordo apresurado y lo primero que hizo fue abrir la cajuela para verificar el arma de fuego calibre.